¡Esto es Diciembre! 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 ¡Véalo! ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! ¡Suscríbete! ¡Esto es Diciembre! 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 Oh! ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! Ay, mi vida, yo siento que ese animal es muy grande Ay, ay, ay Dijita por Dios de mi alma, como que me estoy mareando, ya me siento desmayar Tengo una nube en los ojos, ya me cojan sudor frío mi vida Va a terminar Se me encalombro una pierna, ya no corren los sentidos, ni palpita el corazón Pronto me voy a morir, no sé cuánto padre, no es que échenme la bendición Venga la vela, ya está en la mesa, ya voy para allá Venga la vela, ya está en la mesa, ya voy para allá Y esto es para que lo gocen con las chicas chicas La vela, ya está en la mesa, ya está en la mesa Yo tengo mi beso, yo he partido en dos Ay, he partido en dos Y mi bizcocho no tenía vela, tenía vela Cuando yo cumplí mi quince, me partieron el bizcocho Me gustaba repartirlo entre cuatro o de ocho Y el bizcocho fue creciendo, y el bizcocho se agrandó Hasta que llegó mi novio, y ese sí se lo comió Yo tengo mi beso, yo he partido en dos Yo tengo mi beso, yo he partido en dos Yo ya estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el primer amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos 12 besos que no le quiero estar Fin de año 2020 y bienvenido a 2021 Desde Algeciras, Uyla, Colombia El DJ Grosso Y yo ya estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el primer amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos 12 besos que no le quiero estar Con un sorbito de champán Me mezclas navideñas Navideñas Tú dices lo bautizo Seguida me lo ofrecí Tú dices lo bautizo Como me vive el destino Cosas que a mí me gustan Porque voy a estar el patino Los triples y los de puta Así son Los triples Hijos de puta Callaban Los triples Hijos de puta Triples, triples Hijos de puta Triples, triples Hijos de puta Y en las otras semisalas Hay unos locutores que dicen Que son En Cali Contestando Mucho triple de amor Anda Se siente que viene diciembre Son piratas del disco, dividir, video y calcete Son piratas del disco, dividir, video y calcete Acabaron con Jodisco, son los dulces y hijos fuentes Acabaron con Jodisco, son los dulces y hijos fuentes La sonida se ve que se pierde, se ha visto infeliz Con Jodisco, con Jodisco, y para ellos no es delito Estos son los triples, hijos de puta Estos son los triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta Que me levantaron una garra blanca de triples Bueno, también acabaron con Uribe La hueá, unir, 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 unir Con el alimento de mis hijos Triples Viven criticando a Uribe Reversión y el referendo Viven criticando a Uribe Reversión y el referendo Lo que pasa es que al pueblo vive Los corruptos pa' el izquierdo Lo que pasa es que al pueblo vive Los corruptos pa' el izquierdo En toda huelga se mete Y de ella son activistas La piedra y la campina Y que marchan en la autopista Estos son los triples Hijos de puta Allá van los triples Hijos de puta Triples, 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 triples Hijos de puta Triples